en esta segunda parte lo que nosotros vamos a mostrarles un poco más a profundidad es la visión de la Virgen de Guadalupe en México la aparición de la Virgen en México pero además cómo es que nosotros la hemos asimilado a lo largo del tiempo a lo largo de los años y cómo es que hemos nosotros recreado nuevamente o recreamos vulgarmente cada 12 de diciembre esta historia, esta mitología y la vamos haciendo cada vez más grande y más grande y más grande y un poquito les platicaremos cuáles son esas estrategias y por qué funcionan para las religiones y por qué uno muchas veces piensa que el mundo moderno que tiene explicación para todo pues por qué no tumbamos nuestras visiones mitológico-religiosas y nosotros vamos a ver como decíamos en la primera parte que la fe literalmente mueve montañas y que los seres humanos estamos de alguna manera grabado en nuestro disco duro esta necesidad de ir acompañados hacia la vida y hacia la filosofía de la vida de la mano de otras visiones más poderosas que nosotros mismos esto es muy interesante porque obviamente es también una forma en la que los antropólogos observamos esta transferencia del poder, yo pongo todo en manos de Dios porque Dios es todopoderoso pero es una manera también de yo no tomar control absoluto sobre mis actos y sobre mis tareas es una, se dice, una contradicción propiamente muy interesante que tenemos los seres humanos y que obviamente, como bien dicen por ahí los historiadores marxistas pues estas contradicciones generan el motor del mundo y el motor del movimiento nosotros somos el resultado propiamente de estas contradicciones y es algo que hace que nosotros nos movamos todos los días decíamos hace unos minutos por qué es tan importante esta utilización de los nuevos métodos o de esta metodología de transformación religiosa para los españoles al llegar a México, al llegar a Mesoamérica pues por un motivo muy importante recuerden que la conquista de México sucede hacia 1525 aproximadamente pero unos 30 años antes vamos a decir, por ejemplo, cuando Hernán Cortés era increíblemente chiquito pues sucedió algo que se pensaba que nunca iba a suceder en España y es propiamente el proceso de reconquista muchos a veces queremos olvidar o olvidamos arterialmente que España, poco tiempo antes, tres décadas antes de la llegada a la llegada a América pues España era un territorio de los califatos de los musulmanes de los califatos árabes existentes en el norte de África y en parte del centro de Asia perdón, del oriente del occidente, perdón, de Asia es decir, medio oriente o lo que es la zona que nosotros conocemos propiamente hoy como medio oriente la reconquista es un proceso muy interesante que comenzó y se fraguó propiamente hacia 1492 que es el año en el que hablamos del descubrimiento o mal dicho descubrimiento sino el contacto entre los europeos y los americanos a través de Hernán Cortés pero lo interesante en este caso es ver que los españoles habían sido durante ocho siglos dominados por los árabes en su propio territorio y esta dominación es muy clara en varios sentidos en Europa, por ejemplo hoy en día seguimos utilizando en el lenguaje español que hablamos nosotros en toda América o en casi toda América utilizamos una buena cantidad de palabras de origen árabe porque son parte del legado histórico lingüístico, lingüístico y cultural que dejaron estos ocho siglos independientemente de si los califiquemos como buenos o malos siglos, esa no es nuestra tarea lo que nosotros vamos a ver es que la presencia de un grupo étnico, religioso, diferente a otro en su territorio pues evidentemente modifica las condiciones de vida de el ocupado y este fue el caso de los españoles por lo tanto nosotros vamos a ver que hacia 1492 observamos la presencia de los árabes en el mundo español en el mundo de los europeos pero nosotros vamos a ver después cómo ellos van a utilizar una serie de tareas una serie de estrategias que son muy interesantes en el sentido de que se van a repetir en la historia de México y en la conquista de México esto es bastante llamativo bastante interesante porque vemos, insisto repetición de los patrones y por el otro lado cómo es que se va a generar una nueva cultura a partir de ese contacto es muy muy interesante por lo tanto, insisto 30 años antes los españoles habían utilizado una nueva técnica que fue pues bastante ingeniosa en el centro oriente de España básicamente en las regiones de Extremadura en las regiones cercanas a Portugal eran las zonas más utilizadas o más ocupadas por los árabes y las que al final fueron dominadas esto generó obviamente que toda la población que quedó en estas regiones Extremadura Mérida Andalucía Murcia parte de Castilla que estuvieron ocupadas por estos ocho siglos van a tener que ser reconquistadas y una de las estrategias más interesantes pues es la utilización de lo que se llama o se entiende como la figura de las vírgenes morenas ¿por qué? pues porque todas estas regiones por ocho siglos de ocupación de los árabes tenían una huella ya muy interesante que es particularmente la huella genética la gente de todas estas regiones tiene un tipo ya bastante más mezclado que el del norte de España por ejemplo donde las poblaciones no fueron controladas por los árabes y por lo tanto los pobladores originales tuvieron un desarrollo vamos a decir más independiente y no un desarrollo mezclado genéticamente con el de los árabes que sucede en el sur de España este es el caso por ejemplo de los andaluces si ustedes observan el fenotipo o la forma física específica de los andaluces van a ver que es muy diferente a la de los vascos o los catalanes porque son tetes un poco más oscura tienen el cabello más oscuro tienen las cejas más pobladas tienen diferentes rasgos más parecidos evidentemente a la población árabe que insisto vivió ahí ocho siglos ¿cómo se utilizó y cómo se reconquistaron? bueno pues obviamente en el momento de la reconquista en 1492 la población lo que va a hacer es volver a asimilar o volver a buscar la fe católica y la manera en la que se va a hacer es acercarles nuevas figuras que se parezcan más a ellos y entonces se van a utilizar vírgenes morenas o propiamente de tez negra para ser sembradas en diferentes regiones del oriente de Europa de España y en Portugal y entonces que la gente pudiera acercarse más a la iglesia católica y dejar atrás el uso de las mezquitas que eran propiamente los edificios religiosos otra estrategia que también se utilizó fue la de reconstruir los edificios religiosos árabes en edificios religiosos católicos sin embargo esta fue un poco menos potente que la presencia propiamente de las vírgenes morenas así que 30 años después cuando los españoles llegan a América y comienza el proceso de conquista de América pues va a suceder otro fenómeno que es interesantísimo que es que van a volver a utilizar esta misma técnica ¿por qué? pues porque la población mesoamericana era de tez más morena y entonces consideraban ellos que podría volver a funcionar la misma idea traer una virgen una figura religiosa que se pareciera más físicamente a la nueva población y a través de esta cercanía de esta similitud entonces tratar de acercar a las nuevas poblaciones a esta fe cristiana a esta fe católica la idea la verdad es que funcionó bastante bien pero fue bastante más largo el proceso del sucedido en España ¿por qué? bueno este es tal vez otro fenómeno que nosotros no podríamos explicar en este momento porque en España funcionó tan rápido y en Mesoamérica tardó bastante más tiempo es una idea o un concepto bastante interesante que nosotros podemos tal vez absorber y abordar en otros momentos pero insisto la idea de traer estas vírgenes morenas a México fue un acierto por parte de la iglesia española porque fue una manera de acercar muchísimo más a la población y entonces vamos a poder encontrar cómo literalmente se va a construir el mito de Juan Diego de este indígena al cual se le va a parecer una virgen en Morena en el cerro del Tepeyac y cómo es que a partir de eso pues buena parte de la población indígena se va a sentir identificada con Juan Diego y va a buscar el cobijo de esta nueva figura religiosa puesto que acababa de suceder lo que se entiende en el mundo religioso como un milagro la aparición de la nada de una figura religiosa que además traía un mensaje de positividad de amor de fraternidad hacia esta nueva población particularmente en el caso de Juan Diego pero que sería proyectado hacia el resto de la población lo interesante de todo esto es que la construcción de esta mitología relacionada con la Virgen de Guadalupe pues va a estar basada y fundamentada en algunos conceptos bastante reales como por ejemplo la presencia de algunas esculturas propiamente petrograbados que existían se decía en el cerro del Tepeyac que es donde se construyó el santuario propiamente de la Virgen de Guadalupe no hay una referencia arqueológica específica porque de acuerdo con investigadores como Nogues y López Luján que hicieron un estudio hace algunos años hace un par de décadas relacionado con este tema pues encontramos que uno de los personajes más llamativos e interesantes de la historia de los viajeros en México el comandante Dupé que va a hacer una expedición por todo México pues en su camino hacia el camino real hacia Puebla y Veracruz hacia más o menos el año 1800 se va a dar cuenta de que en las cercanías del cerro del Tepeyac donde ya estaba instaurándose el culto para la Virgen de Guadalupe y ya había un templo mariano ya había un templo religioso pues él pasó y se dio cuenta de que existían unos petrograbados muy cerca del camino que representaban a figuras femeninas de gran tamaño ustedes pueden ver esta es la nota de Dupé y ustedes pueden ver como dice claramente otra figura había al lado derecho de esta pero la picaron es decir desapareció otra petrograbado otra escultura en la piedra que son formas muy específicas de comunicación de los mexicas si ustedes la próxima vez que vayan al castillo de Chapultepec cuando estén en la parte baja en digamos la primera reja para subir al castillo de Chapultepec caminan un poco hacia el hacia el oriente digamos hacia la izquierda de la entrada y van a encontrar a pocos metros un gran petrograbado de Moctezuma que es bastante interesante ya está picado como dice esta figura de hace varios siglos del dibujo de estas esculturas pero lo interesante es darnos cuenta de que en el cerro del Tepeyac o muy cerca del cerro del Tepeyac existían ya algunas capillas de adoración a deidades femeninas maternas que tienen una serie de trabajos muy interesantes ¿por qué? pues porque el Tepeyac era uno de los lugares que conectaba por tierra a través de la calzada de Tepeyac conectaba la parte de la sierra de Guadalupe es decir las montañas que están al norte propiamente por ejemplo el cerro del Chiquihuite y la zona que ustedes ven montañosa cercana a la salida afuera de los indios verdes vamos a decir propiamente esa gran subida que existe por ahí pues ese era el lugar por donde se transitaba hacia muchas otras zonas de nuestro país en épocas pasadas y ahí es donde vamos a encontrar que existían estos monumentos que fueron posteriormente destruidos pero que dan fe o que por lo menos un viajero puede dar fe de que existieron hace varios siglos y que nos representa que en ese cerro ya estaban pasando cosas extrañas o vamos a decir ya estaban pasando fenómenos arqueológicos y que esto evidentemente ayudó mucho a los españoles a poder generar este cambio de culto el hecho de que el Tepeyac fuera una vía importante de comunicación que conectaba con México Tenochtitlán hacía que este fuera un lugar estratégicamente de gran importancia para poder acercarse religiosamente a la población que iba a ir hacia toda esta región porque recuerden que el lago pues obviamente todavía existía es decir tenían que pasar por Tepeyac para acercarse desde el norte al centro de la isla a México Tenochtitlán al centro de la capital a la capital pues y tenían que pasar por esta zona y esto obviamente pues nos muestra y nos indica el uso de los marcadores geográficos pero además obviamente la presencia de estas figuras es decir ya se adoraba una deidad maternal materna madre de dioses madre de fertilidades que estaba operando en esa región para los pueblos prehispánicos esto fue la ventana de oportunidad que la iglesia católica española encontró para poder generar su nueva mitología también también en algunos otros documentos como el códice de tepeyac podemos nosotros darnos cuenta de que existen pues todas estas leyendas asociadas con la presencia de figuras femeninas en la parte en partes montañosas en parte de los cerros recuerden que en el mundo prehispánico toda la actividad ritual es decir cuando uno se va a poner en contacto con los dioses sucede en las montañas o en las cuevas y esto es básicamente lo que le sucedió a Juan Diego Juan Diego subió por leña al cerro del tepeyac y obviamente ahí es donde va a suceder el encuentro mitológico con la virgen de Guadalupe que pues que posiblemente era una de las formas femeninas de representación prehispánica que existía se dice o se debate mucho que debe haber sido la diosa Tonantzin propiamente la que se adoraba en este templo pero hay asociaciones con otras deidades como mencionábamos en la parte anterior o en la primera sección de esta charla donde pues obviamente otras deidades pudieron jugar ahí un papel muy interesante este conjunto va a ser que aquí ustedes pueden ver lo que se llama la capilla del cerrito que se encuentra propiamente arriba del tepeyac y esta es la zona donde creemos que se encontraban o se encontraron en el pasado estas esculturas hoy en día gracias a esta pintura y al análisis de algunos otros documentos otros historiadores de arqueólogos como Nogués y López Luján consideran que es este cerro específicamente donde debieron estar estas esculturas talladas en la piedra y que esto ha desaparecido obviamente todo esto que ustedes ven está hoy en día totalmente cubierto por la mancha urbana el otro detalle interesante es justamente como a partir de esta aparición sagrada en la montaña es decir si ustedes también recuerdan en la historia del catolicismo pues en muchas culturas en muchas historias en muchas culturas del mundo pues vamos a ver que las historias suceden también arriba de las montañas por ejemplo cuando cuando Moisés recibe por ejemplo los diez mandamientos de Dios él lo hace arriba de una montaña son los lugares en donde uno entra en contacto con las deidades en muchas de las culturas del mundo lo interesante en este caso es que a partir de la aparición pues se va a construir el santuario mariano en la parte baja y esto era lo que buscaba lo que se buscaba por parte de la iglesia católica española no necesariamente continuar adorando a las deidades antiguas arriba de la montaña sino irse al piso del valle y construir un gran santuario en el cual poder fusionar las ideas funcionar estos conceptos ya no era propiamente la aparición de Tochi o Coatlicue o alguna otra de estas deidades Ihuacóatl en las montañas sino en este caso la aparición es de la Virgen de Guadalupe de la Virgen Morena y entonces el cerro propiamente va a cambiar totalmente de significado va a cambiar totalmente de uso y la población indígena va a poder ser adoctrinada de otra manera piensen hoy en día cuando alguien menciona que hay una forma divina en una pared o en una mancha pues a las personas les genera una serie de inquietudes en sus vidas muy llamativas y esto es algo que se estudia a profundidad en el mundo de la antropología y que nos hace ver cómo después dependiendo de cómo la forma en la que la gente asimila estas ideas pues puede o no ayudar a convertir en estos lugares en sagrados por ejemplo la primera vez que vimos la aparición de la Virgen de Guadalupe pues es en el Cerro del Tepeyac y hoy el Cerro del Tepeyac es visitado por literalmente millones de personas en su día para poder festejarla sin embargo en otros lugares aparecen muchas veces se dice representaciones milagrosas de la Virgen como por ejemplo una mancha en una pared o en una calle o en un cerro o alguna cosa pero al no tener estos todos los elementos de devoción propiamente alineados y asociados particularmente la participación de las iglesias al respecto pues de la iglesia católica pues no trascienden propiamente se convierten en lugares curiosos se convierten en lugares llamativos pero no propiamente en santuarios religiosos donde la gente hace visitas y esto es algo que si sucede en el Tepeyac porque se asocia que históricamente es el lugar en el que se apareció la primera vez algo muy parecido a las deidades prehispánicas es decir a Tonantzin a Huatlicue o a Sihuacuatl pero a partir de ese momento propiamente en la aparición de la Virgen de Guadalupe y la forma en la que la gente va a ir a un mismo lugar pero ahora con un nuevo con una nueva adoctrinamiento es decir ya no se aparecen las deidades antiguas ahora se aparecen las deidades modernas y este contacto entre el mundo de lo nuevo y el mundo de lo antiguo pues va a ser el indio Juan Diego y por eso él es de alguna manera elevado aunque fue elevado hasta hace no mucho tiempo a otros se hizo su beatificación es decir se le considera y se le representa como una persona divina hasta cierto nivel por haber sido el contacto con la Virgen pero no es un santo propiamente aunque bueno ahora se debate si sí ponerlo dentro de la dentro de esa categoría para poder adorarlo de una manera diferente y esto obviamente pues contribuye a que el culto a la Virgen de Guadalupe crezca y crezca y crezca y crezca porque cada vez tiene más de los elementos específicos necesarios en el mundo de la religión para poder ser considerado de otro nivel es decir estos son fenómenos que la iglesia reconoce con amplia categoría y no necesariamente que tengan duda como puede ser el caso de personas que anuncian que se les ha aparecido la Virgen en el pan tostado o alguna cosa por el estilo se requiere bastante más para ser categorizado como un milagro o como una aparición divina esto es algo insisto bastante interesante finalmente el día de hoy queríamos hablar un poco más de la mitología de la Virgen de Guadalupe porque esto tiene que ver propiamente con la forma en la que operan muchas religiones y no nada más el choque entre la religión católica y la religión prehispánica y uno de los ejemplos más interesantes pues evidentemente es el que vemos el día de hoy es este gigantesco peregrinaje que dura horas y horas hacia la nueva basílica propiamente que es este edificio redondo hecho por Pedro Ramírez Vázquez el siglo pasado la segunda mitad del siglo pasado y aquí ustedes pueden ver el santuario antiguo es decir las primeras iglesias dedicadas al culto a la Virgen de Guadalupe que por su tamaño por la forma en la que era la arquitectura religiosa hasta hace no mucho tiempo pues obviamente se quedaron muy muy atrás en lo que podrían y deberían ofrecer a la cantidad de personas que van con un fervor gigantesco a este tipo de eventos religiosos sin embargo nosotros tenemos que entender que además esta idea del peregrinaje pues ya lleva mucho tiempo es algo que se hace hace décadas siglos el ir a visitar a la Virgen de Guadalupe pero que estas son formas de comunicación con los dioses muy importantes y que no son únicas ni siquiera en el mundo moderno y les voy a poner un ejemplo digamos cercano pero no cercano que es propiamente el mundo musulmán como es que en el mundo musulmán uno en una serie de días muy específicos el mes del Hajj hace su peregrinaje hacia la Meca la ciudad santa del mundo del mundo islámico de los musulmanes en Arabia Saudita y como es que se ha ido construyendo además una serie de infraestructura específica de tipo religioso lo que ustedes están viendo en este momento son imágenes de una carretera que es la que está del lado izquierdo perdón del lado derecho incluso ven ustedes aquí estas señales en verde que esto originalmente es una carretera de casi todo el año es un camino pero tiene a sus lados estas avenidas peatonales que están construidas para que los hombres puedan acceder a los lugares santos por ejemplo a la Meca o a los montes en donde se hacen las otras partes del peregrinaje del Hajj que tiene que ver por ejemplo con el apedreamento al diablo hay tres piedras en una parte alta de un cerro donde se cree que es el lugar donde habita el diablo donde habita el mal y entonces la gente viaja y hace estos caminos por varios kilómetros cargando unas piedritas que posteriormente cuando llega frente a las esculturas las avienta recitando una serie de cánticos y de llamados a su religión y regresan por otra avenida piensen que este es un fenómeno que junta a millones de personas durante un largo tiempo y entonces lo que ustedes ven aquí son los campamentos temporales para todas estas personas que vienen de todo el mundo musulmán se dice que todo un buen musulmán tiene que ir por lo menos una vez a la Meca entonces son millones de personas las que visitan anualmente la ciudad de Meca para poder entrar en contacto con Dios ¿qué tan en contacto? pues bueno pues van a su casa que es la Meca la mezquita de la Meca que es este edificio que es pues tal vez uno de los más icónicos del planeta que se llena a reventar durante el mes del Hatch y que tiene la capacidad de soportar a centenares de miles prácticamente más de un par de millones de personas al mismo tiempo para que puedan hacer rezos hacia lo que llamaríamos nosotros vulgarmente la Casa de Dios en este edificio es donde existe la Casa de Dios que es un pequeño cuadrito negro que ven ustedes aquí al fondo y que es conocido como el Cabá o la Cabá esta es la casa donde vive Dios es el lugar donde habita Dios para los musulmanes y por eso ellos van a la Meca porque se supone que él vive en esa pequeña casita detrás de esas telas y la gente lo que hace es durante los rezos diariamente acercarse o tratar de acercarse a donde está este personaje esta esquina que hay un personaje de color café que es un militar y que cuida una piedra que se encuentra en la base de este edificio que es la primera piedra que colocó el profeta Mahoma para construir este este templo y este este edificio lo interesante es que la gente hace este peregrinaje y se supone que la idea es dar siete vueltas a la Casa de Dios y tratar de acercarse para tocar esta piedra es decir entrar en contacto con un objeto santo es muy curioso porque en el cuando uno va a visitar y lee los libros y lee estas información relacionada con este lugar te dicen que está prohibido tocar pero obviamente el fervor religioso es tan grande que la gente intenta tocar y los policías hacen como que cuidan pero básicamente ellos no pueden impedir que alguien devoto se lance a tocar la 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 piedra y entrar en contacto con la Casa de Dios es decir se considera un privilegio es decir cuando uno va a la Meca tiene que hacer ciertas cosas tiene que cumplir con ciertos rituales tiene que limpiarse por ejemplo para entrar limpio tiene que purificar su cuerpo tiene que purificar su alma y además tiene que cumplir con toda una serie de tareas muy específicas en uno de estos edificios que es pues verdaderamente espectaculares lo mismo sucede hoy en día con la peregrinación hacia la Virgen hacia la Villa para ver a la Virgen de Guadalupe es decir el concepto es que todos vayan estos millones de personas se acerquen hoy en día a la imagen de la Virgen de Guadalupe al que se considera el hallate histórico que Juan Diego le presentó a Fray Juan de Sumarga que era propiamente la imagen que nosotros conocemos de la Virgen de Guadalupe y esto es algo pues muy interesante porque entonces todas estas personas que nosotros vemos marchando durante el día para llegar y la noche desde las carreteras para llegar a el santuario de la Villa pues básicamente lo que está buscando hacer todas estas personas es entrar al templo y acercarse al cuadro o a la figura en donde se encuentra la Virgen de Guadalupe es decir básicamente esa es la tarea para todos los peregrinos y es muy interesante porque justamente entonces nosotros ahora vemos en el nuevo edificio de la Basílica pues un edificio con una arquitectura que permite una mejor canalización de esos cientos de miles de personas que visitan la Villa porque obviamente un problema específico relacionado por ejemplo con caídas o tumultos debido a la cantidad de personas que van en estas procesiones pues podría terminar en tragedia y eso es lo que en algunos momentos sucedió en los edificios antiguos de la Villa y por eso la necesidad de construir un nuevo edificio que tuviera entradas amplias una capacidad de recepción bastante más amplia para las personas y que por lo tanto la gente pudiera dar una mejor experiencia religiosa al acercarse piensen que todas estas personas que ustedes ven en estas imágenes vienen desde sus propios templos desde sus propios ciudades incluso caminan durante muchas horas durante muchos días para poder llegar y presentar sus respetos el día 12 de diciembre a la Virgen de Guadalupe a ese nivel se llega pero no necesariamente esto quiere decir que es lo que haya sucedido en el mundo prehispánico en el mundo prehispánico la gente venía por las calzadas de Tenochtitlán que cruzaban el lago y se acercaban en ciertas festividades específicas al cerro del Tepeyac donde se veneraban a diversas deidades femeninas pero no necesariamente era el mismo sentido aquí ya nosotros vemos claramente el sincretismo que existe entre la cultura católica oriental perdón occidental y la fusión que ya existe con el mundo prehispánico si hoy en día nosotros le preguntásemos a todas estas personas que visitan si creen que hay un contenido prehispánico en esta festividad pues seguramente van a contestar que no porque no hay imágenes claramente prehispánicas asociadas con el mito sin embargo como hemos estado viendo durante esta clase pues esto si sucede esta visión si sucede y entonces nosotros podemos ligar desde un punto de vista vamos a decir más elevado más estudiado más académico la presencia de la Virgen de Guadalupe en este pequeño cerreto aquí ustedes pueden ver la capilla del cerrito que es propiamente el lugar donde se supone que se le apareció la Virgen de Guadalupe Juan Diego y la presencia de los templos modernos que fueron dando forma durante el paso de los tiempos y el paso de cada 12 de diciembre de cada año a actuar y reactuar estos mitos católicos estos mitos de fe o de la fe moderna que seguimos nosotros utilizando y seguimos pues revitalizando días como hoy en donde mucha gente no va a trabajar cierra sus negocios y se toma el tiempo de ir a hacer una visita esto obviamente genera un mito que durante el siglo pasado fue además alimentado por un detalle muy llamativo y muy interesante que es que los mexicanos teníamos una importante necesidad de consumo de cinematografía y que la cinematografía también se aprovechó hasta cierto sentido de este conocimiento o interés o esta fusión y la representaba mucha gente no lo termina de entender con claridad pero si ustedes ven películas como esta que les presento aquí un fotograma llamada las rosas del milagro podrán ver por ejemplo que toda la parte inicial de la película antes de la aparición de Juan Diego y de la virgen pues está siendo representada no solo en esta película sino también en otras de este mismo corte religioso como escenas de corte prehispánico ¿por qué? porque todos entendemos que mitológicamente históricamente sucedió una sustitución de deidades sucedió una sustitución de fuerzas pero que hoy en día nosotros hemos optado mayoritariamente por solamente hablar de la parte religiosa si ustedes ven las películas que pueden existir en la modernidad relacionadas con este tema ya no se aborda el punto de vista prehispánico porque está siendo un poco más separado en la época en la que nosotros nos toca vivir sin embargo hacia la década de los sesentas que es cuando se hacen cincuentas y sesentas cuando se hace esta y otras películas pues vamos a ver esto muy interesante que es pues parte además de unas ideas que generan grandes confusiones y han generado grandes confusiones en el público por ejemplo esta es una película donde se muestran sacrificios aztecas incluso está la cuatlico aquí atrás pero están claramente en Teotihuacán es el sitio arqueológico de Teotihuacán y pues a mí me ha tocado en muchas ocasiones ir a la zona arqueológica de Teotihuacán y que nos platique la gente o los guías nos expongan a veces la presencia de los guerreros aztecas dentro de la gran ciudad de Teotihuacán Teotihuacán sí fue dominada por los aztecas regionalmente pero no venían a hacer este tipo de ceremonias no encontramos nosotros grandes esculturas aztecas en la zona arqueológica de Teotihuacán más bien los mexicas venían a hacer arqueología a Teotihuacán y recuperaban objetos de la cultura teotihuacana para ellos decir los mexicas decir que eran que se encontraban ligados a una cultura que tiene o tenía en ese momento casi mil años de haber desaparecido los teotihuacanos desaparecieron alrededor del año 600 y los mexicas estaban teniendo estas discusiones hacia el año 1500 pero es muy interesante porque nosotros ahora 500 años después pues hemos utilizado diferentes métodos como el cómic el cine la radio y algunos otros elementos para poder exponer estas relaciones y creo yo que entonces hace que de una manera tal vez indirecta los seres humanos modernos los mexicanos modernos pues hoy en día todavía entendamos que hay una amplia relación entre la Virgen de Guadalupe y las grandes deidades creadoras o fertilizadoras del mundo del pasado y cómo es que los españoles utilizaron estas figuras para poder adoctrinarnos en este sentido y crear un nuevo mundo que es en el que nosotros vivimos finalmente creamos o creemos que la idea de utilizar el cine pues era una manera interesante de mostrarles esta pues esta por un lado contradicción y por otro lado este punto de fusión entre las culturas antiguas eventos históricos del pasado y la forma en la que nosotros mismos nos observamos en estos momentos creemos que esto era una manera interesante de terminar con nuestra charla por lo pronto pues nosotros hasta aquí hemos llegado les agradecemos muchísimo esta es la última parte de nuestro trabajo de este año seguiremos presentando materiales en nuestras redes sociales en Facebook Instagram Twitter it